¡No van a sacrificar, no se llevó nada! ¿Qué tal? ¡Qué bueno que tienen la revolvedora! Es más rápido, ¿no? Pues no se contamina. Así ya nos levantan los pasitos. Ya se quiere ir. Ya se quiere ir. Pues estas son las dos últimas que llevamos más atrasadas. Esta y aquella. Ya no más son dos. Allá está el otro lado más allá. No se alcanza a ver de aquí para allá. Si gusta subir a ver. ¿Cómo vamos? Si voy a ir. Si nos vamos.